La arriba La tengo Cuidado con la nave Cuidado con la nave Si Bueno Me llego aquí Aquí muy bien Yo creo que el amarillo lo maté Cuando entré en la cúpula Le provoco para que venga por mí Caballero Me metió dentro Cuidado con la nave Aquí atrás Muerte Quieto quieto Cada uno del tótem Me hace bola ¿Dónde va Oryx? Aquí mismo Ok Subo La tengo Caballero atrás Los guardián abatidos Oh Oh Ahí está el fun ¡Suscríbete! No.